Saludos queridos amigos, bienvenidos a este canal BROMEDIA TV Aquí otra vez, yo si que tenemos para ver Guerra, como así Tiraera, como dicen los bricos, tiraera Tiraera, señores Y que fue, y que fue Y ese copyright, ¿Cómo hace? Copyright No fue ese mismo que salió ahí No, tranquilo, no, tranquilo No, después no nos dejan monetizar el video Joder la vaina Señores, Residente, vuelve y le responde a Coscullera después de 9 meses Pero bueno, no, a veces hay películas que se tardan años y años Yo he escuchado películas que se han tardado hasta 10 años Para salir, para salir Aguata era un ejemplo, fue una de esas Hay matrimonios que han durado 20 y se han dejado Y fue exitosa, tú sabes Mientras de Ratico, tú sabes Recaudó muchos millones Sí, pila ¿Cuánto fue que duró Shakira? ¿Cómo así? Y le sacan mucho dinero en el matrimonio Volviendo al tema ¿Qué ustedes opinan de esa guerra que se elaboró ahí durante 9 meses? ¿Tú crees que eso fue algo preparado? Yo vi una cervecita que no existía Una cervecita que no existía Una cervecita que no existía La Residente Pero eso es un comercio No se equivoquen Eso es un comercio Yo vi las ambas tiraderas Pero... Como que... Yo siento como que Residente Como que... Cogió más calla para la tiradera Sí, pero que como que... Van a veces como que te aburre Porque te dice tantas palabras Para... Que tú dices Un direccionario El nivel del intelecto Yo creo que él Según yo escuché Él le bajó Él le bajó Y se metió un poquito más A las jergas O sea, tú dices que Residente Tiene un coeficiente más grande Que los demás Para tiraderas Sí, porque el tigre le es El tigre le es mucho El tigre... El tigre... Filosófico Filosófico ¿Lo entiendes? Entonces con ese nivel de lírica Yo mismo cuando lo escuchaba Yo me aburría Porque a mí me gusta A mí me gusta la tiradera Que te vende... Sin sentido No, no Sin sentido Sin sentido Claro, no Sin sentido Lo que pasa es... Lo que pasa es... Déjame... Déjame explicarte algo que... Hay muchas personas que no entienden Cuando... A ti te venden una tiraera Fulano Y se está tirando con fulano Es... Es una película Auditiva Pero espérate 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 Déjame terminar Déjame desarrollar como el bombi Que la reto demasiado la haga Oye... Cuando a ti te hablan de esa tiradera Es una película auditiva ¿Tú entiendes? Que tú te... Tú te vibres loco Tú te teletransportas Tú te teletransportas Contiro 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 Oye... Tú llevas una pelea de gallos Y que los gallos en vez de fallarse a pelear a veces por lazo Se paguen a leer libros los dos No, no, no Porque... Yo soy mejor que tú No, no Ahora vienes tú Eso es lo mismo, papá Que no... Eso es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Y yo... Óyeme, yo... Tú llevas un libro Sí, pero que el tema es... Ahora, yo lo que creo que es divertida es... A Rico de Borja No, no Tampoco nos vamos a poner esos divertidos Sí, sí Para que hablen con metáforas Para que hablen con metáforas Para que hablen con metáforas Ahí se hubiesen salido Por filosofía Pero si van a tirarse de calle calle Ese no es el estilo ¿Me entiendes? Porque realmente Residente Residente Cuando empezó con calle 13 Cuando eran... La... La... ¿Cómo se llamaba? Recién de calle 13 Cuando era como un... Como un dúo Sí Yo escuché una vez El... 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 Es decir, dicen que ellos eran... Eran... Muy amigos No, son familias Realmente son familias No, no, pero que eran muy amigos Que son familias, hermano, tene tranquilo Usted siempre quiere... Ya, dejen su página Dejen esa gente... Tranquilo Pero el punto es que ellos Hacían música alternativa Pero no era muy... Protestantes Ajá No era... Eso como que no pegaba muy bien Para ellos darse a conocer internacionalmente Solamente en Puerto Rico Entonces fue donde calle 13 Sacó a... Y otra, no, pues fue la otra, suave. Atrévete, atrévete por el primero, sí. ¿Calletón te tiene una película? Sí, no, es el directo de cine. Yo la vi, la película. Él tiene, ha hecho producción. No, que no se le demorita nada, ¿eh? No, no. A Calletón se mira, no se le demorita nada. No, no, el pana es un genio. Un genio. Ahora, vámonos del lado de Cocuyuela, con esta tiradera. Mucha gente lo... Él le dijo como que era un mojón. No, es lo que hizo con Pocah, realmente. Porque, si tú te das cuenta, la tiradera dura en contenido así, en rima. Yo vi ocho minutos y... Sí, pero en rima. Tres minutos lidical. Exacto. Tres minutos lidical. Yo lo que sé es que si buscamos un conteo en YouTube, la gente no llega a los dos minutos. Sí, porque es que... Nadie está consumiendo pocah, lo que usted dijo ahorita, caballero, para ayudarlo. Yo no tengo una alarma. No, no, porque... Escuche, escuche. Y la gente le da algo. No, no, déjame terminar. Tú busiste, yo dejé de hablar. ¿Sí o no? Entonces, la mayoría de personas no es porque no interpreten valores culturales. No, no. Es que ya, hoy en día, se hace complicado. Tú quieres todo, todo. Es que ya no ven bien eso. Eso es claro. Cuando uno ve un reel o un contenido, uno quiere que te transmita los 10 minutos en dos. Eso está mucho claro. Porque es que ya tú entiendes que tú lo ves como complicado. Y eso se entiende. Ahora te voy a explicar algo. Tu opinión y yo te la respeto. Tu opinión y yo te la respeto. Tu, tu, tu expresión no me desmoraliza. ¿Era para ayudarte? No me desmoraliza. No, tu expresión no me desmoraliza. Te digo por qué. Porque ese tipo de contenido, usted no lo consume. Yo le he dicho que no. Usted no lo consume. No, no, no. Ese tipo de contenido usted no lo consume. Yo me escribí. Si lo consumiera, espérate, porque aquí no vamos a fanatismo de una vez. Aquí no vamos a fanatismo de una vez. Oye, yo te digo, ¿cuántos palitos estamos viendo de calle 13? Ese tipo. No, no. Hablamos de música. Estamos hablando de música. Estamos hablando de música. Es la música. Estamos hablando de guerra y liricales. Oye, ese tipo de contenido tiene su público. Sí, claro. Por más que tú digas, no, que dos minutos. La opinión suya, por ejemplo, y el seguimiento. Y el seguimiento que usted le da. Tú sabes que es estadística. Yo te hablando de estadística. Sí, pero que su estadística en base a los gustos. A los gustos. No, no, mi amor, no. Yo te di una reflexión. Ahora mismo, ahora mismo. Es una persona que me gusta ser razonable. ¿Cuántas reproducciones tiene la canción en YouTube, la de Cocuyola? Por ejemplo. Mi hermano, mira, ahora mismo exactamente, sin, oye, sin faltarte un solo review, está alcanzando una cantidad. Y yo también me sé el cuento del hombre que se le salió a la patana. No, eso tiene su público. Seguimos, seguimos. El tema es que realmente, a veces, con tanto contenido mediocre que hay hoy en día en las redes sociales, porque algo que está pasando, que no es un secreto para nadie, principalmente en nuestro país, querido República Dominicana, es que ya los artistas están más en el tema de creadores de contenido que en música. Si no vemos un claro ejemplo de Yardín. No, 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 por favor. Pues no, por favor, hermano, por favor. Entonces, cuando llegas residentes. Fluya. Y calle 13, y vienen y traen música, todo donde está la expectativa, ¿verdad? Entonces, aunque quizá no hay un alto consumo de personas que puedan interpretar, apreciar letra por letra el contenido, pero sí quieren ver algo ya diferente, escuchar música. Coño, le meto a la mamá, mira, le habló de la mujer. Si hay gente que le cuesta concentrarse a ver un video de cinco minutos, yo lo he visto. Con mis ojos, he visto gente, que tú le mandas una fucking... Oye, viejo, yo le mando una maldita nota de dos minutos. Ustedes pueden decir que yo no mando la idea. Pero un hombre que manda una nota de cinco minutos. Ese es el problema que está acabando la humanidad. No, es que usted puede resumir. Viejo, yo mando una nota para que me escuchen bien, porque es una persona para que me gusta fluir. No, pero si es para que no lo escuche bien, y si es para que no lo escuche bien, gradué el volumen. Y que le manda la de menos. Y que suba el volumen. Oye, te voy a decir algo, mira, aquí, por ejemplo, ya que tú mencionaste, de la República Dominicana, en esa parte. Aquí nada más se vive de controversia. Sí, sí, no. La música ha caído. No, no, no. Aquí lo que está en la comedia, para mí, que en este país somos número uno en la comedia. Es que eso es así. Es lo que sea. Oye. No, la misma película, Robertico. Eso es así. Todas las películas son de chistes. No, no hables de ese fanático. No, pero es un ejemplo. Ese, atrás de los políticos, no lo menciono aquí. No dañen el turno. Aquí, ya la cultura de aquí le tiene daño. Ah, porque aquí va a pegarse, tiene que ponerse una pala. Yo le doy gracia a Dios. Tintarse el pelo. De que los enemigos hacían algo. Dejarse una colita. Tú no tienes que darme. Yo le doy tantas cosas. Para uno poder decir que me ve aquí, loco. Oye. Tintarse el pelo. Dejarse una colita. Hacerse una... Tatuarse la cara. Ponerse tinta china. En un baño. Ponerse un arete. Es raro. No es piercing como raro. A uno poder llamar la atención. Es una chapa de esas. Un hombre de... No, no, no. Pero se ha vuelto cultura. No, no. Se ha vuelto cultura. Ya para... Y no es demeritando a nadie. No, no. Hay mucha gente que tiene... Pero incluso... Escúchame que te interrumpa. Han tenido que hacer eso. Mami Yorlan. Mami Yorlan. Una vez. No recuerden en qué entrevista fue que ella dijo. Que ella tenía un paquete de promociones. Qué sé yo qué. 20 mil pesos. Esto y que el otro. 25 mil pesos. Un... Un... ¿Cómo que le dicen? Un show. O un... Una controversia. 50 mil pesos. Ay. Ella tenía lo que es un... Un... O sea que... Si tú querías un sonido con Mami Yorlan. Ella agarraba. Tú le pagabas 50 mil pesos. Y ahí viste... Un show con un bate. A darte un batazo. Rompete un tritón de la vana. Ella tenía un booking. Pasé. Ella tenía un booking. Y claro. Que le salió eso. Coño, bro. De así, ¿no? Entonces... Porque eso es lo que pasa. No sé desde cuándo empezó eso. Pero... Lamentablemente. Todos los artistas ya a veces era hasta demasiado... Estaban hablando de concursión. Sí, sí. Pero lo que vamos para el contenido. Va para el... No, no. Para que recordar. Sí, sí. No, no. Lo que pasa es que aquí se acontroló una vez. Porque cuando tú vas a la artista de aquí, tú como que te pides. No, pero es para que aprendan. Porque aprendan. Porque aquí solamente el contenido lo hacían a base a controversia. Yo recuerdo... Yo recuerdo... Perdón que te interrumpa. No, no. Para salir del callejón. Oye, mira que te voy a decir una cosa. Oye, yo... Que te va a tener que sentar de nuevo. Yo recuerdo... ¿Dónde será como un bombi el otro día? No, no, por Dios. Oye, yo recuerdo que cuando aquí se encendió esa chispa así, ve. Lápido. Fue cuando Lápido vaqueró y Alcángel hicieron esa chispa, ve. Gasolina y fuego, bro. Eso era un gusto. Eso era un gusto. Tú esperabas una canción. Se rompió el álbum y cobró el álbum y la... Viejo, pero ahí despegó. Oye, despegó todo eso. Porque eso ayuda. En realidad, la guerra lirical, eso ayuda muchísimo. Porque eso es un negocio de trabajadores. No, porque la mayoría de personas que tienen letra tienen que pensar. Y eso es un delito hoy en día. Es que eso es el arte. Es la música. Tú creas el contenido. No, porque es real. La música clásica cambió cuando comenzaron a hacer eso. Que en vez de solamente melodía le agregaron letra con sentido. Claro. Porque hoy en día volvieron... Básicamente, yo creo, según la historia, que volvimos al tiempo atrás, cambiamos los sonidos en vez de melodía, los cambiamos por sonidos bruscos, que es lo que la gente dice que canta. Tú ves, porque en sí lo que es un sonido que tienen, eso es lo que hay hoy en día sonido. Claro. Ahora, como te dije, ¿tú terminaste lo que iba a decir? No, no, yo estoy observando. Ok, oye, oye, oye. La gente, no es que estamos hablando para yo de aquí, pero la gente no oye una cosa así, oye. Eso es música, oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Eso es marketing. Eso es marketing. No voy a engañar a la gente con eso. Eso es marketing. No, no. Pues bien, venía haciendo... Tú ves cuando, cuando... Cuando lanzan... Nos encontramos en Spotify. Lanzan el cohete, un cohete. Eso fue cuando ese tiempo que se hizo esa tiradera. Entonces, después es como que el cohete... Como que fue perdiendo combustible. No, es que también... Recuerde que hay una partecita que no quiero que el público deje de entender. No vamos tan echar de culpa dominicana. Ustedes saben que se ha hecho un trabajo durante décadas con el asunto de la tecnología. La tecnología tiene un gran impacto para la humanidad, pero también tiene una reversa. Si recuerdan, nosotros vimos muchos viajes de la galaxia y hablaba sobre todas estas cosas que estamos haciendo hoy y están hechas. Pero también hablaba de la cosa negativa que nunca mencionamos. ¿Qué es eso? La falta de conocimiento que hoy en día tiene la mayoría de personas que nada más toman los contenidos, el acceso a las redes que tú... Por ejemplo, ¿qué es lo que vendemos hoy en día en todos los países? Que por eso es que la gente ya perdió la noción de la educación y conocimiento. El asunto de la comunicación con los equipos. La facilidad que tú tienes de que una gente se puede ganar teniendo 14 años, 15 millones de dólares en una semana. Esa ambición que se ha creado por ser famoso quemó toda la neurona que le quedaba a un jovencito y ya nadie quiere... Mira, todo el mundo sabe que no hay futuro con los estudios. Y realmente, de verdad, no hay futuro con hacerse una carrera. Todo lo que se promueve hoy en día, que tiene futuro, es movido hasta un punto en la sociedad de un futuro... Ya se te fue un mundo en las redes. Oye, me sube. Ese es un armado de la pilo. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú te hagas famoso rápido? Hacerlo a lo grande de estúpido. Y le tú pides, claro... Le tú pides lo que hace que una gente que promueve algo, que la gente diga... ¡Y diablo loco, Rulín! Y la checha y la palabra nueva... Oye... ¡Tumbó ya el cerebro de la mayoría de dominicanos y otros países que no conozco! No dura 15 segundos con un probado, un bendito rir, para que una gente lo escuche. Y tú le puedes hablar, mira, de la cosa más sabrosa, del conocimiento más grande, de algo que te pueda sanar. Y la gente lo copia. Oye, oye, oye. La tecnología, en realidad, no vino con un manual. Te pido de venir con un manual. Un teléfono debió de venir con un manual. Yo... ¿No lo vienes ahí? No, pero que en realidad... En realidad hay cosas, ¿no? En realidad hay cosas que tú las puedes usar para hacer el bien. Claro, claro. Mira, la tecnología es un arma de doble filo. Hay, como tú dijiste, muchísima gente que ya no piensan en estudios. Pero ahora bien, había gente que se frustraban porque estudiaban toda su vida entera. Y venía un fulano de tal porque tenía un monopolio. Y decía, tú no vas a subir. Y no subía. Y ese fulano tenía que limpiar bota el resto de su vida. Ahora bien, esa persona ahora puede tener una oportunidad a través de eso. Pero resaltando, sí, resaltando que yo soy un hombre de cultura y que me he educado con miles y miles de historias de la humanidad, certificada y comprobada por hombres que vivieron esta vida. Yo, como joven, me educo porque yo sé lo que significa vivir o lo que ya otros dejaron con compasos. ¿Saben qué significa vivir una sociedad con tecnología y creciendo persona que no es porque hable bonito ni porque conozca bien de gramática? No es eso a qué me refiero, sino el conocimiento que permite que la vida del hombre fluya. ¿Saben qué pasa cuando no hay una base sostenible en la sociedad? Y en algún punto que quien sea que lo vea en 20 años, mil años de video, va a acordarse de este servidor, perece. Porque si un ejemplo, para ser claro, si no se siembran comida, un ejemplo, hay un fruto. Semillas, semillas. ¿Se podrá comer en futuro? Tú dirías no. Pero ¿qué pasa? Hoy en día te venían las situaciones que van haciendo comida artificial. ¿Qué pasa cuando el hombre consume comida y tiene mucho contenido artificial? El hombre no llega a 30 años y se muere. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en un largo plazo, la vida del hombre en que haya comida sostenible se va a cortar a dos puntos que todo el mundo va a entender que hay que parar lo que está pasando. Eso es lo que pasa cuando hay un pueblo que no se educa y no sabe que para poder sostener la vida humana debe de haber neuronas, gente que trabaja incultivando, gente cuidando la salud, personas dando su servicio como un médico. Y si todos nos volvemos influencers y entendemos que con las cámaras y los teléfonos funcionan, ¿saben qué significa? Que no. En algún punto, perecer. También, 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 yo tengo otra porque como yo te digo, es un arma de doble filo. Hace días atrás, todo el mundo crece profesor. Ah, sí. Y si todos somos profesores, volvemos al tema de Coscullo y L.A. ¿Cuál de a ti te pareció mejor? Nos fuimos lejos, vimos el libro. ¡Wow! Vamos al barrio, papi. No, a mí realmente me pareció interesante porque esto hacía falta, contenido... Pero ya, como nosotros somos gente pensante, vamos a romper el esquema para que el público se lleve una idea. Somos tres personas y sabemos de lo que hablaron y entendemos algo que con ignorancia vamos a dar el voto de cada uno quien rompió. Para que la gente se lleve un debate social muy corto y sepa que entre vosotros, ¿quién fue el que dio la para? ¿Quién fue ganador? ¿Usted, Jorge? No, porque cada quien va a tener su opinión. No, no, libremente, sin hablar mucho. Al final va a ser una opinión. ¿Quién usted cree que fue el que dio la para sin halagar mucho el tema? No, no. Para mí tuvieron bien los dos, pero... ¿Pero quién fue su opinión? No, no, a nivel de persona como creativo y eso, me gusta residente. Dele. ¿Y usted, jovencito? Yo no me escuché la versión de residente y la... Sin miedo, no, no, tranquilo. No, espérate porque tengo que elaborar porque yo no te voy a decir una cosa a ti a lo loco. ¿Me entiendes? No es por eso ni malo, pero yo voy con el joven, lo cual significa que ganamos. No, no, yo voy con los reales. No, 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 es que yo te dañado. Usted puede elegir que usted quiera, pero no es buena o malo, ya nosotros ganamos. Ahora, su opinión cuenta. Es que usted no entiende. No, 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 su opinión cuenta. Pero déjame expresar. Dile ahora. El que se siente perdido a veces quiere hacer bulla, porque la mitad del pleito está en la boca. ¿Me entiende? Quizá usted gana con nosotros. No, 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 la mitad del pleito está en la boca. Ahora, es que usted quiere que se quiera echar a la ley. Mira, según los puntos de vista que yo huí, que yo escuché, me sorprendió Residente, porque bajó con marketing, si bajó, bajó dos tonos, a la filosofía, se metió un poquito más calle, ¿tú entiendes? Eso es lo que yo digo. Lo de Cocu y yo la mamá escuché, porque metió tres minutos y nosotros, yo me ocurre por siempre, con los otros minutos, porque siempre lo hablo así, ok, va, está bien. Pero me gustó más lo de decir. Entonces, en conclusión, mis televidentes, youtubers, nosotros apoyamos y damos la manita arriba a nuestro gran. Pero nosotros subimos, nosotros subimos, ¿quiénes votamos nosotros? Pero ahora, ¿quién será el otro? ¿Quién, quién, quién, para ustedes, quién fue más? Déjanos en los comentarios. En los comentarios. Nos vemos en la próxima, queridos amigos, youtuber.